El amor de Dios revela Argentina de alabanza Tú me ayudas, tú me guías A ti tengo mi esperanza Tú me guardas noche y día Dulce reina de la paz Sonrisa nos consuela Tu mensaje, oh María El amor de Dios revela Tu insistencia con nosotros En que hagamos oración Razón tiene que alcancemos La gran paz del corazón Dulce reina de la paz Tu sonrisa nos consuela Tu mensaje, oh María Tu mensaje, oh María El amor de Dios revela Dulce reina de la paz Tu sonrisa nos consuela Tu mensaje, oh María El amor de Dios revela Dulce reina de la paz Dulce reina de la paz Dulce reina de la paz Tu sonrisa nos consuela Dulce reina de la paz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!